¡Ay, amor de hombre, te estás haciéndome llorar una vez más! Sombra lunar que me hiela la piel al pasar que se enreda en mis dedos, me abraza en su risa, me llena de miedo ¡Ay, amor de hombre, te estás llenando y ya te vas una vez más! Fuego de azar que me obliga a perder o a ganar que se ve de mi sueño gigante pequeño de besos extraños ¡Ay, amor de hombre, te estás llenando y ya te vas una vez más! Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Tanto de gorrión, que pasea por mi mente Agarrímente, si le estás queriendo tanto ¡Ay, amor de hombre, te estás llenando y ya te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te estás llenando y ya te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te estás haciéndome reír una vez más! Nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja en el suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Tanto de gorrión, que pasea por mi mente Agarrímente, si lo estás queriendo tanto Agarrímente, si lo estás queriendo tanto Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón ¡Ay, amor de hombre, te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te vas una vez más! ¡Ay, amor de hombre, te vas una vez más!